Música Pues debía tener 16 años o así, me acuerdo que era muy chiquitín Y vinimos una noche con mis primos y con mi tío Ángel Que yo creo que era, en aquella época era Pacha todavía Bueno, pues creo que esa es la primera discoteca que he entrado en mi vida Me acuerdo de la rampita esa que subes como para entrar a la sala Y sí que lo recuerdo, la verdad, sí que lo recuerdo Había tenido 16, 17 años Llevo ya un montón de años y cada año hay gente diferente Pero sí que es verdad que desde muy chiquitín me han marcado gente como Eric Morillo Sweetish House Mafia Yo creo que son los que más me han marcado desde chiquitín De cuando empezaba a salir en Ibiza Sobre todo Eric Morillo Pues Máxima o solo y de Megastar también Depende, me gusta escuchar todo Rock FM, me gusta todo tipo de música Me ha gustado siempre desde muy chiquitín el rock Es diferente, pero al final la esencia es un poco la misma Es hacer que se divierta la gente Cuando pones una carrera de motos Al final lo que quieres es diversión Y esto pues es lo mismo Hay muchísimos clásicos de House, de Ibiza Que se ponían en la época También Oro Viejo, de más temas cantaditas Que era lo que nos gustaba en Madrid en la época Pero sí que me quedaría con momentos más que con canciones Depende un montón de cosas Sobre todo lo que te encuentras en cada sala Y vives y sobre todo he tenido la suerte Desde muy chiquitín estar en Ibiza Que es la meca de la música electrónica Por lo tanto el estar ahí pues te hace todo mucho más fácil De saber lo que quieres y cómo lo quieres El mío nuevo que va a salir ahora El disco que estamos terminando Y que llevo un año encerrado con él Y que lleva un año encerrado con él Y que llevo un año encerrado con él ¡Gracias!